Hola Jessy, feliz mitad de semana y en este caso con estas variables de la temperatura y especialmente en verano cuando las temperaturas y las sensaciones térmicas ascienden, vamos a ponerle el foco a los alimentos y a una denominación que es el síndrome urémico hemolítico. ¿De qué se trata? ¿Cuál es la repercusión en la salud? ¿De qué manera se puede evitar? ¿Y en qué tipo de alimentos se encuentra? Tiene la gentileza de hablar con nosotros la directora general del ICAP, Karina Meyer. Buenos días, ¿cómo está usted? ¿En verano es más peligroso tener en cuenta los alimentos y las características que tiene cada uno de ellos? Hola, buenos días. Bien, en verano tenemos una variable que es la de la temperatura, que cuando hablamos de enfermedades transmitidas por alimentos y de microorganismos es crítica. Entonces, a esta temperatura que tenemos es donde más cuidados debemos tener en la conservación, en la elaboración de alimentos, en el lavado de frutas, de verduras. ¿Qué es el síndrome urémico hemolítico? El síndrome urémico hemolítico es un síndrome, como su nombre lo dice, que tiene una relación muy alta con una toxinfección que se produce por un tipo de bacterias, que lo que produce es, en primera instancia, una infección intestinal y luego estas bacterias producen toxinas que pueden afectar los riñones u otros órganos vitales del organismo. Es una enfermedad que tiene una tasa de incidencia alta en lactantes, en niños y en personas mayores. ¿En qué alimentos se encuentra o cómo se potencia este síndrome? Bien, si bien se asocia habitualmente al consumo de carne mal cocida, que es un vehículo muy importante, hay en los distintos brotes que se van estudiando, también se observa que esta bacteria puede estar en el agua, puede estar en materia fecal de animales y por una contaminación cruzada ir a parar a un alimento. También en algunos casos se ha dado que ha habido un contagio, por ejemplo, en natatorios o en piletas con niños, donde un niño tiene diarrea y otro niño, que los bebés no controlan, cuando tragan, toman agua, se han contagiado. O sea, los vehículos son variados y los cuidados que hay que tener básicamente, lo que uno puede considerar es el consumo de alimentos de origen conocido, las carnes, los lácteos pueden ser vehículos de esta Escherichia coli enterotoxigénica, que es la denominación. Hay muchas especies que están involucradas con este síndrome, pero estas son las más comunes. Y las carnes, los lácteos, como yo te decía, que sean debidamente cocidos o pasteurizados. Y también es importante considerar cómo manipulamos las verduras, todo lo que se consume crudo, la fruta, y cómo se conservan también todos estos alimentos. ¿Cuáles son las pautas de cocción para la carne? Por ejemplo, la carne picada, ¿se tiene que cocinar de igual manera que un churrasco, por ejemplo? Bien, cuando nosotros, si nosotros tenemos la presencia de esta Escherichia coli, la O-157 es la que vas a encontrar más asociada, en un trozo de carne, al picarla lo que se hace es aumentar la superficie de contacto de la bacteria con la carne. Entonces, cuando nosotros cocinamos una hamburguesa o un alimento a base de carne picada, un pastel de carne, una empanada, debemos considerar que en el interior de esa hamburguesa puede estar el microorganismo. Entonces, la temperatura a la que tiene que llegar ese interior tiene que ser mayor a 72 grados durante un tiempo determinado. ¿Cómo vemos yo, porque no tenemos termómetro en casa, cómo vemos, bueno, si no tienen que salir jugos rosados del interior de ese producto? Entonces, eso nos da una pauta de que está cocido. En un churrasco, el microorganismo va a estar en la superficie, no en el interior, no está en el interior del músculo, por así decirlo. Entonces, esa cocción puede ser distinta. De todas formas, el consumo de carne picada no está recomendado en niños pequeños, en menores de 2, 3 años. Bueno, depende del pediatra con el que hables, pero no está recomendado el consumo de carne picada en menores. Me voy a pedir pautas de consumo responsable cuando uno va a comprar, por ejemplo, carne. ¿Qué color tiene que tener y qué olor? ¿Qué pasa con el pescado y con los lácteos? Bien. Las carnes, bueno, los caracteres organolépticos, o sea, el color, la textura, tiene que ser el que nosotros sabemos que debe estar, debe ser roja. No debemos ver jugos en las bandejas a veces. Muchas veces pasa de que la carne se consume, se conserva congelada, que es un método de conservación muy válido, pero luego esa carne, si está congelada, debe seguir congelada hasta su expendio. Entonces, a veces esos líquidos nos pueden dar la pauta de que eso se está descongelando y en ese caso tal vez no deberíamos optar por ese alimento. Bueno, la compra siempre, tanto de lácteos como de carnes, debe ser realizada, debe ser lo último o todo lo que compres congelada, congelado, bollo, lo último que compras cuando vas al súper. Cosa de que vos puedas asegurar, vayas asegurando el tiempo entre la compra y que vos lo lleves a tu casa a condicionarlo, de la cadena de frío, ¿verdad? Mientras menos tiempo pase, mejor va a conservar ese alimento en la cadena de frío. ¿Se puede sacar un alimento del freezer y dejarlo descongelar afuera de la heladera, ahora en verano, para que sea más rápido? Ni en verano ni en invierno, no es recomendable. Si nosotros, el secreto del congelado en casa es, bueno, primero acondicionar porciones que yo sé que voy a necesitar consumir, cosa que no se me dificulte después el descongelado. Y el descongelado hacerlo o en heladera, o bajarlo del freezer a la heladera, o se puede hacer en un microondas y si hay un, es muy, lo necesito ya, bajo un chorro de agua porque eso también va a facilitar al descongelado. Hay alimentos que directamente los podés usar congelados y no pasa nada. ¿Se puede picar en la misma tabla verduras y carne? No, esa es una de las cuestiones más que hemos visto en los últimos brotes, brotes, tal vez, dietas en los que hemos participado. Hay que ser, en ese caso, todo lo que yo tengo para procesar un alimento crudo, sobre todo carne, pollo, pescado, como vos decís, si puedo tener una tabla exclusiva para eso, mejor. Y no usarla después para hacer la ensalada, cortar el pan, o volver a poner el mismo alimento que ya cociné en esa tabla que tal vez no está limpia. En verano pasa que nos vamos por ahí, nos vamos a pasar el día o algo. Entonces, bueno, está bueno llevar dos tablas para asegurarme yo, porque a veces, aunque la pueda lavar, no la lavo bien como debería para volver a utilizarla. ¿Está bien o está mal? Cuando uno compra huevos, por ejemplo, lavarlos. No, el huevo es un alimento que tiene en su cáscara unos componentes que son antimicrobianos, o sea, que lo defienden del ataque de microorganismos. Entonces, si nosotros los lavamos, lo que hacemos es quitarle parte de esa cutícula, de esa cubierta, que lo protege de contaminarse. ¿Y a la heladera sí o no? A la heladera sí, y eso te iba a decir. Lo que hay que hacer es, sí los podés limpiar, porque a veces vienen sucios, y acondicionarlos en un recipiente tapado. En un tupper lo ponés bien en la heladera. Tampoco en la puerta, porque esa es otra discusión. ¿En la puerta no? Sí, en la puerta no. En la puerta no. ¿Por qué? Y porque están como expuestos también. Entonces, lo mejor es siempre tapados. Y en la puerta tenés menos temperatura a veces de la heladera. Es justo, porque las hueveras siempre vienen a la puerta de las heladeras. Sí, pero bueno, son discusiones que se van dando. En base, bueno, a evidencias, estudios. Lo mejor es conservarlos tapados, y si los querés lavar, antes de usar. Si vos querés hervir, lo ves que está sucio. Bueno, si lo lavas. Lo otro tiene que ver con lo que nos había dejado la pandemia. Si se lavan las frutas y las verduras con lavandina. Y si, por ejemplo, hay gente que compra el pollo, también lo lava con agua con lavandina. Sí, el pollo crudo, digamos, lo vamos a cocinar. Entonces, si tal vez lo queremos lavar antes de cocinarlo, se lo puede enjuagar. La precaución o lo que por ahí, las lecturas que por ahí han salido es que, bueno, cuando vos lavas algo, corres el riesgo de salpicar. Entonces, esas precauciones de lavar, o sea, no te voy a decir que no lo laves porque se puede lavar. Pero la precaución de que si vos lavas, veas como que no salpiques. Porque sí, el pollo en su exterior y en su interior tiene microorganismos que son propios de un pollo, de un alimento crudo, de su flora, digamos, habitual. Entonces, lo recomendable tampoco es lavarlo y meterlo, en el caso de las carnes no es, es más, hasta te diría que no es recomendable. Sí, acondicionar todo lo que es crudo en envases tapados. Eso sí, siempre tapados, que no derrame jugo sobre alimentos, sobre verduras o frutas. Y en el caso de las frutas y las verduras, siempre es bueno sanitizarlas en agua con vinagre o con una gotita de lavandina. Y eso, digamos, te colabora, sobre todo si lo vas a consumir crudo. Karina, ha sido un gusto. Muchísimas gracias. Muy amable. Gracias a ustedes, a disposición. La palabra de la directora general del ICAB con respecto a estas pautas de precaución para consumir alimentos de manera segura, especialmente en verano. Ni hablar, hay que tomar todos los recaudos. Andrés, muchas gracias.